Bien, de vuelta en Marcos de Referencia, como les habíamos dicho antes de la pausa, está con nosotros el teacher Antonio Ciriaco, mi profesor, acompañándole en el primer programa de Marcos de Referencia fin de semana, de fin de año, para hacer una evaluación de lo más importante que ha pasado, qué pasó el año pasado y qué expectativas hay para este año 2023 que organismos internacionales, como el fondo, indican que va a ser un año muy difícil y si es posible, en la última parte hablaremos un tanto de lo que es el fideicomiso público, qué piensa él, de qué importancia puede tener para el crecimiento económico este instrumento, o si, como está recibido, como yo pienso, es un instrumento para expropiar los recursos del Estado Dominicano, pero bueno, vamos al mambo. Teacher, ¿qué tal? Bueno, estar aquí una vez más en Marcos de Referencia, con también el colega Eduard, y es importante, ¿no? Creo que podemos aquí conversar un tanto sobre, como tú has dicho, sobre el comportamiento y futuro y desafío de la economía dominicana. Teacher, ¿qué le espera al mundo para el 2023, dadas las opiniones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, y la situación que vive el mundo? Mira, Eduard, y el mundo, yo creo que los países van a tener desempeño distinto por su característica. Incluso eso ocurrió también en el año 2022. Economías, todas se ralentizaron, la economía mundial también se ralentizó, pero algunas economías terminaron mejor que otras, terminaron con crecimiento por encima incluso del promedio de la región, que es el caso de la República Dominicana. La República Dominicana, que cada vez, cada mes que se acercaba al mes de diciembre, crecía menos, pero terminó en la vecindad posiblemente de un 5%. Cuando tú observas, todo el crecimiento de América Latina, que terminó por debajo, alrededor de un 3%. O sea, son desempeños distintos, porque son características distintas. Ahora, ¿qué ocurre este año 2023? Que un tercio de prácticamente las economías del mundo, o aquellas que representan el PIB mundial, como es el caso de Estados Unidos, el caso de China, el caso de la Unión Europea, van a terminar con crecimiento muy bajo. Y en algunos casos se proyectan crecimientos hasta negativos. Y estamos hablando de prácticamente las tres áreas más de mayor tamaño en el PIB mundial. Y eso tiene repercusiones en el resto del mundo. Incluso, si uno observa el comportamiento de los precios del petróleo, que han venido descendiendo, se puede decir que eso es un reflejo de una ralentización de las economías que están demandando, en este caso, menos combustible. Y como consecuencia, entonces, eso se refleja en una caída en el precio del petróleo. La República Dominicana, incluso por primera vez en los últimos años, las proyecciones que hace el mismo gobierno, en el marco o en el panorama macroeconómico que sustenta el presupuesto, habla de un crecimiento de un 4.5. Es decir, un crecimiento que no es el 5, ni por encima del 5. El 5 es un número mágico. Aquí en la economía dominicana hay dos números mágicos, que es el 15 y es el 5. El 15, cuando se habla de un incremento en el salario mínimo, casi siempre es un 15. Y un 5, cuando se habla de meta de crecimiento, que es un 5, que es el producto potencial. Y el producto potencial, para que la gente lo entienda, es aquel crecimiento que te absorbe la mano de obra que entra todos los años al mercado de trabajo. Por ejemplo, en el mercado de trabajo dominicano se incorporan como demanda nueva de trabajo cada año entre 110.000 y 115.000 personas demandando, en este caso, ofertando un puesto de trabajo. Si la economía crece, un 5 por encima de 5 absorbe esos 110.000 o 115.000. Si no, entonces absorbe una parte y otra parte se queda desempleado. Y aumenta el desempleo. Y aumenta el desempleo. Entonces, ese es el concepto realmente aterrizable del producto potencial. Este año, por las características incluso que se han mencionado, la economía dominicana, básicamente, está reflejando la tendencia del año pasado. Un proceso de desaceleración va a terminar, si se proyecta, si todo sigue igual, con un crecimiento entre 4 y 4.5. Si ustedes observan el último dato del Banco Central, es decir, el dato de crecimiento del IMAE, que no es más que el índice mensual de actividad económica, mes por mes la economía dominicana crecía menos. Y en el último dato, que es en noviembre, creció 2.9. Yo hice una proyección que para la economía terminar con un crecimiento de un 5%, tendrá que crecer en el mes de diciembre 3.5. para que en promedio sea 3.5%. Pero hay un elemento que quizás se pasó desapercibido, es que el último dato del mes de noviembre de la inflación, que fue .47, esa inflación de noviembre fue mayor que la de octubre. Prácticamente la duplicó. Y fue mayor que la de septiembre. Por lo tanto, tú tienes dos datos interesantes en el mes de noviembre. Cae el crecimiento y aumenta la inflación. Entonces, fíjense que esos dos datos, aunque no son tendencias para un mes, lo que te estás reflejando es un concepto que los economistas decimos que es esta inflación. ¿Está inflación? Inflación con? Con crecimiento. Con paralización económica. Sí, con estancamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, este año no estamos hablando de una catástrofe. Evidentemente que no. Pero si el mundo y la economía dominicana entró en una zona de menor crecimiento, eso no es una buena noticia o una noticia halagadora por el hecho de que todas esas tendencias, esos crecimientos altos que tuvo la economía dominicana con tasas de un 6, de 6.3, 6.4, 5.7, ya no la va a tener este año. Usted acaba de decir algo interesante y preocupante al mismo tiempo, y es sobre lo que pasó en noviembre. Aumentó, se duplicó la inflación respecto a los últimos dos meses anteriores, pero también la economía cayó. Prácticamente un 50%. Entonces, ahora nos encontramos con que, iniciando enero, hay un problema, otra vez, de aumento de los precios, especialmente de los productos de la canasta familiar. Hablamos de toda la controversia que ha habido con respecto al plátano, el aumento del pollo, el aumento de los huevos, que incluso se tomó la decisión de paralizar la exportación a Haití para evitar escasez de huevos y que esa falta de oferta provoque inflación. ¿Usted podría estar en este mes ya entonces manifestando ese proceso inflacionario que se verificó en noviembre? Hay que ver el dato del mes de diciembre. Siempre hay que ver esos datos. Pero hay algo interesante en el caso de la inflación. En el caso de la inflación, por ejemplo, quizás uno, cuando el Banco Central da una información que te habla de la inflación anualizada, que esa ha venido cediendo 7.58. Ahora, hay un elemento que yo creo que nosotros tenemos que concentrarnos, es la inflación por grupo de renglones. Y la inflación de alimentos siempre ha estado alta. Y por eso es que tú encuentras que ante una economía cuya base del salario es bajo y una inflación de alimentos altos, entonces la gente se queja mucho. Cuando la gente, y se dan esa dicotomía, que no son dicotomías, es sencillamente refleja las rigideces de los mercados, porque los precios, el mercado como el de la República Dominicana, o los mercados como la República Dominicana, que muchos están concentrados, cuando suben los precios, suben muy rápido, pero cuando bajan, son lentos. Entonces, mientras la inflación general ha venido cediendo, pero la inflación de alimentos se mantiene alta, y ante salarios bajos, salarios bajos significa que los grupos, cuando tú analizas la inflación de manera estratificada, siempre la inflación en el quintil 1, 2 y 3 es mucho más alta que la inflación en el quintil 4 y 5. ¿Por qué? Porque gran parte de sus ingresos se van en alimentos. Entonces, como están altos los alimentos, entonces lo sienten mucho. Y también eso refleja estructura de mercado. Por ejemplo, el caso del huevo. La gente no sabe que en el caso del huevo, por ejemplo, ¿por qué el gobierno prohíbe las exportaciones de Haití? Bueno, porque el huevo está en granja a 4 pesos y entonces está a nivel de supermercado o a nivel del consumidor a 10 pesos. Pero, ¿qué está ocurriendo? Que empresarios haitianos vienen directamente a la granja y en vez de comprarse a 4, se lo compran a 8. ¿Y qué hace el productor? Se lo da. Porque si se lo están comprando a 4, y otro viene y se lo compran al doble. Y el gobierno dice, ojo con eso, porque lo que eso va a generar es una escasez a nivel de granja y eso se va a reflejar no a 10 pesos a nivel del consumidor en el mercado local. Termina a 15. A 15. Entonces, esas son situaciones que se dan a nivel del mercado que la gente quizá no conoce y hay que explicárselas en esos aspectos. Y eso es lo que está ocurriendo con el mercado de los huevos. Pero también aquí ocurren, mira, en cierta manera ha cedido. Y eso hay que decirlo por la estrategia de fijación del precio y mantener los precios de los combustibles. Si el gobierno no hubiese mantenido eso, la inflación hubiese sido mucho más alta. ¿Por qué? Porque eso es un mercado controlado. Es un mercado donde una parte importante de las importaciones la realiza el mismo gobierno a través de la alfinería dominicana de petróleo. Pero otra parte son grupos de empresas que muchas veces en los mercados que son oligopólicos no hay flexibilidad y no hay competencia. Entonces, el hecho de que en un contexto donde los precios del petróleo estaban altos y estaban incrementándose, ¿qué hace el Estado dominicano que fija el precio? Y eso mantuvo durante mucho tiempo niveles de inflación. Y por eso es, y el mismo Banco Central lo explica en su último informe, dice, gran parte de la disminución en los precios de la inflación, los precios en la inflación anualizada, ha sido por la estrategia de subsidios a los combustibles. De manera que todos esos son elementos que yo creo que uno tiene que explicar solo a la gente para que la gente lo pueda entender. Profesor, frente a este escenario que se pinta tenebroso, sabemos que los gobiernos básicamente andan por dos tipos de la política monetaria, una política fiscal. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que usted podría decir que el gobierno debería tomar para ver que estos impactos externos sean los menos prejudiciales a la economía dominicana? Bueno, en realidad la política monetaria está definida por el Banco Central. Y el Banco Central ya la ha definido incluso en los últimos meses. Y incluso esa política del Banco Central obedece a una función de reacción ante los cambios en la política monetaria en los Estados Unidos. Entonces, la medida que en Estados Unidos han venido y la Reserva Federal incrementando su tasa de política monetaria, la reacción muy normal del Banco Central es incrementar su tasa de política monetaria. Por varias razones. En primer lugar, porque si no lo hacen, entonces se va a crear una especie de margen o spread entre instrumentos de deuda en Estados Unidos, que son y se torna muy atractivos, como son los bonos a 10 años del Tesoro, que inmediatamente el Banco Central por la Reserva Federal comenzó a incrementar su tasa de política monetaria, se incrementó su rendimiento prácticamente hasta 4.5. Y si nosotros no reaccionamos mejorando, entonces se van los capitales. Entonces eso es una función de reacción normal que tiene el banco, pero también esa política obedece a sencillamente encarecer el coste del dinero para que incida sobre el consumo privado y la inversión privada para quitarle mucha capacidad de fuerza a la demanda. Y entonces que la inflación pueda ceder. Claro, pero hay un componente de la inflación que evidentemente no tiene nada que ver con la política monetaria. Ok, entonces... Perdón, y la política fiscal, ante un escenario como el que estamos viviendo, donde la actividad privada se achica porque el coste del dinero se encarece, entonces necesariamente la política fiscal, mediante una mayor activación del gasto de inversión, tiene que entrar en, como dicen, escena. Porque si no, entonces tú vas a ralentizar aún más la economía. Hasta el momento, lo que se ha visto es un incremento del gasto corriente. Hemos visto que se ha aumentado la nómina. Y sin embargo... No, pero se ha incrementado la nómina, pero en cierta manera lo que ocurrió el año pasado, al margen de eso, es que los subsidios se incrementaron. Y eso no estaba... Sí, sí, pero la nómina se incrementó un 13%. No, está bien, pero yo no digo... Pero el fuerte del gasto fueron los casi 70 mil millones en subsidios. Está bien, pero lo que quiero decir es que... Y la nómina, evidentemente... Lo de subsidios estamos de acuerdo. ¿Sabes? Está más que claro que fue un instrumento para contener la inflación. Ahora, hemos visto una disminución importante del gasto de capital. Eso es una falencia. Y sin embargo ha habido un incremento del gasto corriente. O sea, de la nómina. Claro, claro. Entonces yo creo que ese no es el camino adecuado que ha de seguirse en este año. No es, ni debe ser. Oye, no es, ni debe ser. Si el gobierno incrementa necesariamente el gasto, tiene que ser el gasto capital. De acuerdo al último informe, los últimos informes que hemos visto, o reportajes que han salido en los medios de comunicación, la Reserva Federal pretende en este año hacer nuevos incrementos. No tan agresivos, porque la inflación más o menos ha respondido, pero habrá incrementos. Incluso la que hicieron hace simplemente fue menor. Exactamente. Y se pretende hacer uno que otro, pero más, dijeron, un 50, 70, quizá un 15, un 25. Pero, ¿se verá obligado el Banco Central aquí también a subir la tasa de interés? Tú puedes estar seguro que hay una situación que está pendiente. En la última reunión del Comité Federal de Política Monetaria en los Estados Unidos, incrementó su tasa de política monetaria en 50 puntos básicos. Y lo llevaron a la horquilla, como ellos lo ponen, en mínimo y máximo, 4 puntos... 3,50, 4 puntos. Sí, 4.25 y 4.50. Ahora, la reacción que tuvo el Banco Central en la República Dominicana fue mantener la tasa de política monetaria. Ahora, ¿qué yo creo? Dependiendo de la inflación del mes de diciembre, si en el mes de diciembre la inflación mantiene el mismo comportamiento que en noviembre, tú debes esperar un incremento mínimo, por lo menos de 25 puntos básicos, en la tasa de política monetaria, llevarla a 8.25, a 8.75. Sí, que nos queda una sola pregunta. Y es la discusión que... El debate. Creo que me puse más explosivo de la cuenta. Me pasa con frecuencia. Soy inventivoso. Pero el tema es lo del proyecto de Fideicomiso Pobre. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Es estar lo suficientemente transparente? ¿Es un instrumento de desarrollo? ¿O hay algunos aspectos que hay que tomar en cuenta? Mira, aquí hay que diferenciar varias cosas. Nosotros llegamos tarde siempre al proceso. Siempre tarde. La experiencia que hay en América Latina es que hay más de 2.200 Fideicomisos, y quizás mucho más. Por ejemplo, Ecuador tiene como 800 Fideicomisos públicos. ¿Verdad? México tiene alrededor de... Yo estuve allá en México hace alrededor de 25 días, y tenía 4, casi 500, pero eliminaron 109 en el año 2021. Creo que Honduras quitó algunos Fideicomisos. Los Fideicomisos, aquí hay como 20, 22. Los Fideicomisos que hay aquí son Fideicomisos, básicamente, que son vinculantes con la Ley de Desarrollo Hipotecario, que no está definido, sino que en el reglamento se menciona, y son Fideicomisos dirigidos, básicamente, a la actividad inmobiliaria. Pero no son Fideicomisos públicos. Hay muchos tipos de Fideicomisos. Por ejemplo, hay Fideicomisos incluso hasta para la investigación universitaria, y muchas cosas. Ahora, ¿cuál debe ser la lógica de un Fideicomiso público? Que su estructura esté vinculada con la función pública, con la ley, por ejemplo, de crédito público, con la ley de presupuesto público en la República Dominicana, como está en México. Incluso que en México forma parte de una estructura del Estado. No hay definición, ni una línea divisoria que dice, bueno, eso es un activo, un patrimonio que se genera, se crea un Fideicomitente, ese Fideicomitente, entonces se le da una fiduciaria. Y además, en el caso, por ejemplo, de la ley que está cursando en el Senado de la República, que son varios proyectos, pero yo creo que hay cosas que tienen oportunidad de mejora. Por ejemplo, cuando en el artículo 13 se habla de que los Fideicomisos estarán atados a la ley de compra y contratación de 34006, eso está bien. Pero ya cuando te dice más abajo que ellos pueden generar y hacer su propio reglamento. Su propio reglamento. Pero al principio, los reglamentos. No, no, está bien, ahí voy. Cuando eso les permite abajo, dice que ellos puedan hacer su propio reglamento, entonces ya hay un elemento de dudas que puede generar situaciones en el futuro de cierto nivel de relajamiento. Porque lo que debió decir ese artículo es que en toda su manifestación, eso tiene que formar parte de la ley 340, porque la ley 340 y 1106 tiene un reglamento que está ahí. Entonces, eso es un elemento que hay que fortalecerlo. ¿Por qué? Porque te voy a decir lo siguiente. Si tú analizas, y hay otro tipo de elementos en términos de asumir deuda pública, mira, hay un elemento que hay que cuidar. ¿Para qué es la lógica del fideicomiso público que el mismo gobierno ha incorporado? Bueno, porque a partir de ahí tú puedes hacer alianza público-privada. Y a partir de esa alianza público-privada, ¿qué tú puedes hacer? Crear un fideicomiso de administración, crear un fideicomiso para construir grandes obras. Y fíjate que la mayoría de las grandes obras que se han hecho en el mundo, ni en Estados Unidos, se han hecho a través de fideicomisos. Se han hecho básicamente porque son obras tan grandes y tan riesgosas que las asume el Estado. Tú no vas a encontrar un fideicomiso que te haga, no sé, la presa de Montegrande. No, porque eso después... ¿Tú entiendes? Cuando es por el medio... La misma carretera de Lambas, que al principio el presidente lo ha anunciado en dos ocasiones, no se ha podido hacer con alianza público-privada. ¿Sabes por qué has dicho? No, es que... Yo le voy a decir por qué. El problema son los riesgos. No, yo le voy a decir por qué. Entonces... Porque cuando usted mete de por medio a un empresario, es para ganar dinero. Pero es normal. Entonces, el tener que ganar dinero... No significa que el periodo de recuperación tiene que estar claro, rápido, y además que la casa de la doctora... Entonces va a pasar lo mismo que pasó en la carretera de Samaná. Entonces, ¿qué también ocurre? Para el caso de ya obras que están hechas, se quiere utilizar el fideicomiso para fines de administración. Pero, claro, si tú me dices que una obra como, ¿verdad? Punta Catalina, que aunque todos sabemos cómo eso se hizo y uno lo critica, pero ya una vez que eso está hecho... Que está dando beneficio. De un beneficio. Porque yo tengo que compartir el beneficio con el doctor Pimado. ¿Qué pasó? Todo lo contrario. Hay mecanismos... Oye, hay mecanismos que son mucho mejores para la economía, para ese tipo de compañía. Tú la creas una sociedad anónima, tú la pones a hacer oferta pública, Significa que las acciones tú las puedes vender en los mercados de valores. Y eso profundiza el mercado de valores. Mira, ahora mismo tú entras en una plataforma y tú puedes comprar una acción de Microsoft. Así es, Tichar, el tiempo es que nos agotó. Es un tema interesante para una próxima ocasión. Eso fue lo que Milton Friedman le llamó, y eso está en su libro, el capitalismo popular. Entonces aquí alguna vez la gente cree que cuando se dice eso, Milton Friedman habló de capitalismo popular. ¿Y qué significa eso? Que tú, yo, puedes tener una acción de la empresa más importante del mundo. Así es. Pues nada, finalizo por el día de hoy marco de referencia y como siempre, interesantísima la exposición de Antonio Ciriaco. Nos vemos en la próxima entrega.